De las palabras pasaron a los hechos y después de las palabras de bienvenida por parte de Javier San Román, presidente de Alebrijes, dio inicio al primer día de actividades de la pretemporada 2015 del equipo de Oaxaca, donde el objetivo será conseguir el soporte suficiente para dar el gran salto a las alturas en el torneo Apertura 2015. Con la presencia de Javier San Román, presidente de nuestra organización, se dio el inicio a las actividades del equipo de Oaxaca en su campamento de verano en las instalaciones del grupo Tecamachalco en Huizquilucan Estado de México. En una sencilla ceremonia, el directivo de la oncena oaxaqueña los inspiró a superar todos los números que han conseguido en la breve pero destacada historia de Alebrijes. Los jugadores de inmediato pasaron a su primera rutina de trabajo bajo la supervisión de Héctor Islas, preparador físico. Alebrijes nuevamente ha confiado con un capitán en el barco, en Ricardo Rayas, un técnico de gran bagaje táctico y con una personalidad capaz de salir adelante de cualquier situación complicada. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Jair Toledo.